Una realidad que tendrá que cambiar el electo presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, es que un buen porcentaje de la ciudadanía tenga acceso a servicios básicos. Solo en lo que concierne a la provincia de Chiclayo, un promedio de 60 pueblos jóvenes no cuentan con agua, hecho que resulta preocupante pues varios de ellos tienen más de 10 años de creación. Estoy solamente mencionando lo que es Chiclayo Metropolitano, ¿no? Son 60 de los 380. Sí. ¿Y estos 60 son relativamente nuevos? Algunos son relativamente nuevos, otros ya tienen 8 o 9 años de estar posesionados, pero no se pueden regularizar porque primero no hay una ley que los pueda regularizar, porque la ley que se dio en el 2004 no comprende a ninguno que se haya posesionado en el 2005, 2006, hasta el 2016 que estamos en la actualidad. Por lo tanto, hay una dificultad inclusive para poder formalmente dotarlo de los servicios básicos a todos estos sectores populares. El dirigente de los pueblos jóvenes en la capital de la Amistad, Raúl Benítez, recalcó que uno de los obstáculos para dar solución a esta problemática es que solo 120 de estos lugares son formales, de los 380 que existen, debido a un presunto descuido por parte de Cofopri y de la comuna chiclayana, quienes no agilizan una serie de documentos. Esto hace notar y ver que en verdad necesitamos una política por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aunque tiene algunos intentos, pero me parece que falta ahí cohesionar algunas ideas y algunos temas con sus funcionarios en ese aspecto de que se pueda, dando los primeros pasos, y segundo, poder articular bien para que haya una propuesta armoniosa y la iniciativa legislativa pueda hacerse realidad en el próximo Parlamento Nacional. Esperan que con este nuevo gobierno central se pueda revertir esta situación y las personas de escasos recursos económicos sean una prioridad.